Música Colaborador habitual de este programa, agradezco a Juan Miguel Pérez por estar esta mañana, buenos días. Gracias. Sabes que he visto que la gente está preguntando, si dicen que el presidente de la República al parecer habló en clave, hay gente que se confunde y no alcanza a ver, pero claro que hay un consenso generalizado, que el presidente no se presentará a una repostulación, no reformará la constitución para eso, distinto es analizar los motivos que dio. Entonces, mi propuesta para ti es la siguiente, como tu ámbito de las ciencias sociales, interpretar y explicar a la gente esto que ha dicho el presidente, también hacer un poco un análisis de ese discurso, lo he dividido en tres partes. Vamos a comenzar por la parte número uno, que es donde él dice cómo fue ese inicio y se declara prácticamente víctima. Vámonos con Danilo, corte uno, por favor. Desde que iniciamos nuestro segundo periodo de gobierno, y a pesar de que nunca hablé de este tema, ni mostré ninguna intención de volver a ser candidato a la presidencia, se pusieron en marcha diferentes campañas de desinformación y descrédito en torno a la posibilidad de que optara a un periodo más de gobierno. Estas campañas tenían como único objetivo minar el amplio apoyo popular con que cuenta nuestra gestión, y evitar cualquier competencia para el proyecto político que intentaba de imponer un sector minoritario del Partido de la Liberación Dominicana. En 10 febles, la cosa como es. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, propuestos, ¿cómo lo ves? ¿Eso qué dice el presidente ahí? Bueno, simplemente irnos a la historia reciente que precede todo este proceso de incertidumbre que él mismo incluso decretó, cuando decía que en marzo él iba a hablar si se aprestaba o no a violar la Constitución, siendo él no solamente el que respeta la ley como ciudadano, sino también el hacedor de la ley, porque tiene su congreso, entre comillas, porque además es el que está supuesto a hacer respetar las leyes de nuestro país, y él generó todo un proceso de desconocimiento, precisamente, de lo que está escrito. O sea, ¿para qué esperar hasta marzo? Él se contradice de una manera flagrante cuando nos dice a nosotros nuevamente, mintiendo, de que esto vino de fuentes externas a su propio movimiento, cuando fueron precisamente portavoces, incluyendo ministros, ¿no?, de su gabinete gubernamental, que eran los que proclamaban la idea de que tenía que ir, de que cuatro años más, incluso en eventos oficiales, y todo eso lo permitía, tenía una cierta indulgencia bastante flexible hacia ese tipo de expresiones, que cuando lo dicen funcionarios de tan alto nivel, pues sencillamente uno sabe que tiene un cierto respaldo, por lo menos no hubo ninguna censura pública, ¿no?, de parte de él hacia sus propios funcionarios, hacia sus propios voceros, y eso quiere decir que eso entraba en una connivencia, en un contubernio con él mismo, quién sabe, y lo más probable es que haya sido así, orquestado por él mismo, ¿no? Bueno, el presidente dijo que él mandó un mensaje, comenzando su gobierno, con Felucho, con Temístocles y con Peralta, Peralta da un mensaje distinto después, diciendo que él no iba. Ayer le decía, decía el Antinoti, Sergio Carlos, que si él le manda al presidente un mensaje con Felucho, él no lo iba a creer. Entonces, pero la verdad es que había mensajes distinto. Lo más flagrante es decir, ¿por qué esperar hasta marzo? Un marzo que, por cierto, el único mes que se tomó cuatro meses, ¿no?, en durar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de una nueva palabra del presidente puesta en entredicho, puesta en el ámbito de la duda, porque nuevamente se contradicen los hechos con la retórica? Hay una frase de la que sí se ha estado muy pendiente en ese corte que acabamos de escuchar, es cuando habla de un grupo minoritario dentro del PLD. Bueno, porque esos son los elementos que están en pugna. Que se llama minoritario. Exactamente, pero ¿cómo se construye esa minoría y esa mayoría en espacios donde lo que prevalece es la fuerza? ¿No? Que son espacios, además, recordemos, son dos bandos. Dos bandos que están en pugna por el poder político que da, a su vez, poder económico, porque al final eso es. Tú me dirás, ¿cuál es la diferencia política ideológica entre la oposición venezolana y el gobierno venezolano? Bueno, son dos regímenes, dos órdenes, dos ideas de sociedad, una socialista y una capitalista. Pero, por ejemplo, en el caso del PLD, entre Danilo Medina y Leónel Fernández, ¿cuáles son las dos ideas de visión de este país que los diferencian? No, ninguna. Entonces, son bandos. Es legítimo decir que son bandos en pugnas por el poder económico que da estar conduciendo la rienda del Estado Dominicano. Y cuando se conducen de la manera como se está conduciendo, no nos quedan muchos elementos para estar muy lejos de lo que es la palabra mafia. Entonces, son dos bandos mafiosos que están en pugna por el control de esa maquinaria mafiosa, a su vez, que es el partido de gobierno. Vamos al corte número dos de la locución del presidente de la República para que Juan Miguel Pérez siga valorando lo que dijo el presidente. Vámonos acá, cuando nos habla de su reunión con los precandidatos, es aquí el tema de la sangre nueva. Creo firmemente que por más que ame servir a nuestra patria desde la presidencia de la República, por más que desee seguir trabajando a favor del pueblo dominicano, hay normas y principios que trascienden la labor de un hombre, de un gobierno, y es nuestra responsabilidad preservarlos. Valores que deben prevalecer más allá de cualquier circunstancia o coyuntura, por difícil que ésta parezca, porque son los que nos definen como personas, nos definen como políticos y nos definen como servidores públicos. Uno de esos valores fundamentales para mí es poner siempre los intereses nacionales e institucionales por encima de cualquier interés particular o partidario y, por supuesto, mantener la coherencia. Hoy me dirijo de nuevo a ustedes para garantizarles que seguiré siendo fiel a la confianza que el pueblo ha depositado en mí. Este es y fue siempre mi deseo. Lo expresé hace mucho tiempo. Les dije, cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto de la gente, y lo reitero hoy, cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la presidencia de la República, quiero poder salir a la calle a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honestidad y la humildad. Pueblo dominicano, El liderazgo responsable se muestra en momentos complejos. Es ahí cuando debemos medirnos con el destino, desprendernos de todo egoísmo y modestamente actuar con la responsabilidad y fortaleza que nos exige la historia. Nuestro país iniciará muy pronto un nuevo proceso electoral, un proceso en el que se introducen muchas novedades y que no está exento de desafíos. Desde mi posición de presidente de la República, llamo al liderazgo político que participará en el proceso electoral del año 2020 a actuar con la máxima responsabilidad y transparencia para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y que los resultados electorales sean un fiel reflejo de la voluntad democrática del pueblo dominicano. En esta parte de su discurso, el presidente toca las razones que le llevan a dejar de lado la posible pretensión de una reforma constitucional, a desechar esa idea. Y habla de principios, habla de normas, habla de compromiso. ¿Qué te parece? Bueno, habría que ver qué normas, qué principios y qué valores están detrás de sus acciones. Habla de fidelidad, habla de compromiso, yo creo que habla de coherencia. Yo creo que la única coherencia que tienen las acciones del presidente de la República es con su pasado pacoredista. Aquí estoy muy joven, este país es muy joven para saber, sobre todo lo que nos escuchan, lo que fue el pacoredo, un grupúsculo de pseudo izquierda, que lo que hacía era perturbar y entorpecer todas las acciones de la izquierda en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, precisamente porque estaba infiltrada por el gobierno derechista y reaccionario de Joaquín Balaguer. Y ahí militó este presidente que, dicho sea de paso, fue de los autores que hizo que Juan Bosch renunciara en el año 1992, cansado de todo lo que estaba viendo que se producía, contrario a sus principios bochistas, en el Partido de Liberación Dominicana, que fue la antesala, ese accionar de todo este grupito, de todo este grupúsculo que hoy dirige el comité político de ese partido y por ende prácticamente la nación y el Estado dominicano que se lo han adjudicado como si fuera una propiedad, una finca particular, ese mismo grupo fue que hizo renunciar a Bosch y ese mismo grupo fue que hizo firmar el célebre y funesto pacto patriótico con Joaquín Balaguer, gracias al cual ellos están ahí, so pena de pasarle por encima la tumba de tantos jóvenes dominicanos que murieron aquí en pro de las libertades públicas y de otras repúblicas dominicanas un poquito más justas, sobre todo para los más humildes. Y esa gran traición que fue precedida a su vez por la traición de la socialdemocracia dominicana, encarnada en los gobiernos de Guzmán y de Salvador José Blanco, fue la que estableció conexión histórica y nuevamente lo que iba a ser una gran oportunidad, lo que se veía como una esperanza, volvió a ser traicionada por un Leonel Fernández y su séquito, incluyendo a Danilo Medina, que era en funciones primer ministro de entonces, hasta que supuestamente el Estado lo venció y él ahora tomó al Estado como botín para él poder estructurar todos esos elementos. Principios, ¿cuáles son los principios? Son doblegarsele a Pompeo, que vino aquí, principios cuáles son, lo de tratar por todas las vías de comprar a los legisladores que finalmente no le dio la cuenta, ¿no? Y entonces ahora me habla de principios, no, Danilo Medina fue derrotado, fue derrotado porque no encontró el dinero suficiente o la debilidad moral suficiente en sus adversarios para poder comprarlo. Danilo Medina fue derrotado en las calles cuando el sentido común de la sociedad, que tiene un poquito de recursos para poder financiarse, protestar y poder disentir el discurso oficial, pues le dijo que no. Y también porque no tiene una estructura política de base, en la simpatía de la gente, producto no solamente de este atrevimiento de violar la Constitución, sino también porque su gobierno ha defraudado y decepcionado a los dominicanos en las expectativas de la vida material concreta en las cuales le ofreció y en las cuales no le ha tenido. ¿Por qué? Porque hay que recordar, ¿cuál es el principio? Estamos hablando del jefe de Joao Santana, estamos hablando del jefe de Punta Catalina, estamos hablando del jefe en esta última etapa de Odebrecht en el país, o sea, un presidente que haya estructurado todo este mecanismo de corrupción como el que está actualmente siendo objeto de crítica a nivel internacional, no puede tener normas, o si la tiene no son las que él dice que tiene. Don Miguel Pérez, vamos a continuar con otro corte de ese discurso del presidente de la República, ahora sí que viene como el futuro, futuro con sangre nueva, veamos. En marzo del año 2018 me reuní con siete compañeros del PLD que habían mostrado aspiraciones presidenciales a quienes animé a presentar sus precandidaturas para mostrarle al país que el partido cuenta con rostros nuevos capaces de renovar la actividad política de la República Dominicana. Cuatro de ellos incluso dimitieron de sus ministerios voluntariamente para dedicarse a tiempo completo a trabajar por sus precandidaturas. Aún con todos estos anuncios y acciones, la agresividad verbal, lejos de amenorar, se incrementó de una manera despiadada y respetuosa y desconsiderada. En su momento, el comité político del PLD me expresó su apoyo mayoritario consciente de que la campaña contra mi persona y contra el gobierno era injustificada y estaba fuera de todo sentido de proporción y justicia. Pedir febles, la cosa como es. ¿Qué nos refiere esto? Mire, él habla de agresión. ¿Quién agrede a quién? ¿No? Porque él reduce, fíjate qué niveles de egolatría tiene este señor, que reduce su querella con otro, con su contrincante político, que es su par en todos los sentidos, Leonel Fernández, a un estado de nación, a un asunto de estado. ¿No? Agrede. ¿Quién agrede? ¿El gobernante a ese que lo quiere suceder? ¿O agrede él a la nación cuando pone, por caprichos personales, a una nación en vilo? ¿No? A una ciudadanía, a un pueblo, a un país, a una república en riesgo, ¿no? ¿Dónde está la agresión como tal? Pero eso es normal. Los abusadores siempre buscan hacerse víctimas y decir que los abusados, que en este caso hemos sido los ciudadanos de este país, somos los que hemos iniciado con nuestra protesta, aún él incluya al otro contrincante, al innombrable, Leonel Fernández, como parte para desprestigiar a todo lo que ha sido el reclamo nacional de la gente, ¿no? De que está cansada ya de que se manejen las instituciones políticas de esta manera. Lo otro es que el presidente de la república establece, fíjate, fíjate cómo habla del apoyo y el agradecimiento a los compañeros de su órgano, de dirección del partido, como si son referencias. E incluso incluye al partido del ETA, partido revolucionario dominicano, y a su líder, el canciller de la república actual, ¿no? Como referencias, cuando él sabe muy bien, porque al final hay una segunda verdad que él conoce, el desprestigio total que tienen estas personas. Pero a veces el poder te lleva tan alto a los olimpos que te hace desconectar con la tierra, ¿no? Y la tierra que está en cada una de las esquinas, en cada una de los parajes, en cada una de las secciones, en cada lugar de discusión, está sublevado contra el orden imperante actualmente. Y eso es lo lamentable. Esa desconexión, y lo decíamos en otras ocasiones, esa desconexión de los dirigentes con los dirigidos, ¿no? Y esa acción que tú decías a propósito de Puerto Rico, que no es verdad que aquí no se protesta. Aquí hay microprotestas todos los días. Lo que pasa es que no ha habido los espacios y estructuras organizadas para que esas protestas desemboquen en lo que en Puerto Rico ha desembocado. ¿Y tú sabes por qué? Porque aquí la gobernabilidad parte, no de la legitimidad que confiere el pueblo a sus gobernantes, no, parte de las cosas más vulgares que pueden haber en una sociedad. Por un lado, el dinero, más cuando se usa dinero público para fines privados, como lo hace este gobernante actual en este país. Y segundo, por vía de la fuerza pública. Es decir, aquí la fuerza pública dirigida por la policía política, que es el Departamento Nacional de Investigaciones, que tiene vínculos umbilicales con el poder político a partir de una triada, de una cofradía que está instalada en el poder, para dirigir y controlar cualquier tipo de disidencia que en este país pueda ocurrirse. Aquí el derecho a la protesta está puesto en riesgo, no solamente a través de los mecanismos ordinarios con los que la protesta se ve en la calle, sino también a partir de las intervenciones en los medios de comunicación, a partir del pinchaje de conversaciones telefónicas, en fin. Todo un mecanismo puesto al servicio de un gobernante que no quiere irse del poder y que lamentablemente hoy busca reelegirse de otra manera. Que ahí viene la segunda reelección. Es decir, el hecho de que se le haya doblado el pulso a este señor porque no consiguió los votos, porque no consiguió todos los mecanismos legales, no hace que por vías extraoficiales él pueda reelegirse. Y eso de sangre nueva es lo que precisamente él llama. Él llama a que supuestamente a través de un refresh, como dirían hoy en día los millennials, pueda él tener una nueva cara que no sea él, pero que siga los mandatos de él. Pero este pueblo está atento. Este pueblo está atento a nivel de sus diferentes estructuras, a pesar de la zozobra y de la sobrevivencia en que lo ha puesto a estar, pues este pueblo sigue la actualidad política a su forma, a su tiempo, con sus diferentes limitaciones, pero al final la sigue. Al final la sigue. Y te reitero, si hay cierta gobernabilidad en este país es gracias a esos dos factores tan vulgares como nefastos, que es la fuerza pública y el dinero público utilizado de manera ilícita para comprar voluntades. Bueno, Juan Miguel, quiero agradecer a la gente que está comentando tu participación. Incluso hay preguntas, obviamente estamos un poco atardados por el tiempo, pero sí que están atentos en nuestro canal de YouTube, que entran directamente. Gracias a todos ustedes, los que están en el chat, que siguen el programa en vivo y por supuesto a los que lo ven posteriormente diferido. Sobre el tema del PLD, las circunstancias internas del conflicto que tiene el PLD, vamos a tener que hablar, pero vamos a tener que programar otro espacio, porque hoy obviamente estamos con varios temas al mismo tiempo, varios cartones. Vamos a hacer una pausa y cuando regrese, hay una frase del Procurador General de la República que creo que no se debe olvidar, él habló de que le presenten pruebas, tenemos que hablar de eso y también decirles que seguimos muy de cerca la situación en Puerto Rico. En Puerto Rico todavía no se ha dicho, no se ha confirmado que el gobernador haya salido, sí todos los medios aseguran que es inminente la renuncia de Ricardo Rosselló, que no tuvo otro camino por las protestas populares, pero el periódico hoy, República Dominicana, ha publicado que él se encuentra aquí, en La Romana, dice información no confirmada, es que tiene fuentes que le aseguran, pero ellos no han podido confirmar, digamos de forma independiente, que efectivamente es un hecho. De todas maneras, es una expectativa de lo que podría estar pasando. Estamos muy atentos a eso, vamos a la pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!